Multisilabic rap shit, más de 15 años y 20 years que se escriben singles sin descanso Si viste el chiste, cambio, que increíble cambio, bien alimentado Y eso que ni prendiste al Phantom, humilde liderazgo El despertar del letal letargo a un Triceratops Con miel de éter es que se teje este tercer acto Pero es posible que este tiro triple de Triceratops La saga siempre sigue, underground business Han llegado el fin es de Lox contra Dipset El legado en CS, hip hop, bring that respect Son yo que la mixtape con Ron infalible Ví que eres que ponen tu post, componen tu post Suponen que ponen este compro en el flow Totores, Juanes, tenemos support Mucho de lo que Iven nos representó Slicto ping pong, estilo nippon Nispon y pon atención al cachorro interior Niño, be proud El cosmos pegó su phone, con propósitos nos dio Lo tomo como homework Emancipé las tweets, de las quimeras tweets Desde la trinchera, limpié la tiniebla Y llega beat Ven y refrigera mi therapy en la libreta Y deja Big Legacy Déjame estar así, dar la crimen, emendar, respetar Al fin es la saga, lo darán ti sin final hostil Oh shit, vuelve lo que hacen a arder Cual que el ranking del top 10 Letra misógena, jerga amateur Se han visto humillados, sumisos y vagos En viso el briso, miso el estado Mi kilo elevado, con pito y clavo Volví loquino, mido mi mano El niño mimado, trajeron beat Y yo regalo Double Technique Double Technique Hey yeah Es la saga baby Yeah Chao, Linestag, cual chajín, todo el gimental Anakim, pa orientar As no frío, lao de libertad, caos terrenal No es lo mío, es todo liberal Pa optimizar, poderío Se atrapan con tantas trampas Cien malas barras narran nada Lábalas con subterráneas napa Una alta orocaria, es tan sabia cual rampa Con cambo y coa croa, la croaca Inventó a tu etapa, sigues pro ante una estaca Dime Q al boa, no aviso el tiro por la culata Inocular tu rampa, amplias a lo interno cambio Sabios en silencio, traen alquimia como un mago Hace un, dos, tres, cuatro Insito, intuyo que es puro teatro Muy oscuro, puro pensado, injusto y confuso Uso de datos, el truco que traemos, los potenciamos Hoy juro que gano Del lupio me salgo, verdugo en el rap Soy tres puntos en el aro, gano a los billachos Lupio en los redactos, causo gran impacto Si veo un par de pagos me aparto Stock the facts, como un pack de oro parto Para mí la mejor métrica inédita es poderte explicar La diferencia entre igualdad y equidad No se si ves las diez mil evidencias Eviten inflexias, requisen su ciencia En marciales Entrenarte, enseñar, respetar Decretar, eleva este pedal Y otro sitio te lleva En marciales Entrenarte, enseñar, respetar Decretar, eleva este pedal Y otro sitio te lleva Lepio en los debilatos Número uno, en allonggers Mach- Pictures ¡Loc aus! Me dec Áes en otro, ahí está en el ario Chilabria fini telécnico Tornales Pu de asada La voz de la venida моз Y yo Oye, estar así Estar así Y los finales La saga La saga